El programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior y el equipo multidisciplinario de la Familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad realizarán un mega evento deportivo, cultural y de servicios judiciales a los niños, jóvenes y familias de sectores de economías precarias del Porvenir Alto Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza este sábado 17 a partir de las 9 a.m. en el Polideportivo del Distrito Zapatero. Han llegado desde Lima la abogada Susel Paredes Piqué, coordinadora del programa ministerial, y Rosario Sacieta, quienes dirigirán las actividades de deportes y danzas, mientras el equipo multidisciplinario de la Corte ofrecerá una feria de servicios, entre los que se cuentan consultorios de salud y psicológicos, atención de consultas para procesos de conciliación, además de charlas sobre la delincuencia juvenil y violencia familiar a cargo del juez y fiscal de familia. Gracias.